No son pocas las denuncias públicas sobre el impacto que revisten los planteles de pequeños productores ovinos de Chiloé por el ataque de perros que en muchas ocasiones provocan daños cuantiosos, un problema de larga data y para lo cual se requiere de modificaciones de patrocinio legislativo en el ámbito de las sanciones. Sin embargo, para los expertos en el área se requiere de igual forma acrecentar el concepto de tenencia responsable de mascotas. Nosotros específicamente trabajamos mucho en fauna silvestre y vemos día a día o semana a semana cómo los perros producen muerte de estos animales y lamentablemente las leyes que existen no hay ningún ítem relacionado a estos daños producto de los perros, ni por el perro ni por el propietario. Entonces esta es quizás una de las primeras instancias para poder primero levantar este problema, relevarlo, ver que es un problema actual que existe con los perros y que está relacionado también a la tenencia responsable de mascotas. Al contrario de lo que se pueda interpretar, la mayor cantidad de ataques letales tanto a la fauna silvestre como de otros animales de crianza no son protagonizados por perros asilvestrados o abandonados en zonas rurales, sino en gran medida por aquellos bajo el cuidado de personas. Yo creo que también hay un error de concepto aquí o error a veces muchas veces de información. La mayoría de los perros que producen ataques son perros con propietarios, no son perros asilvestrados. Son perros que forman jaurías muchas veces con los perros de los vecinos, se juntan entre amigos por decirlo de alguna manera y salen a sus rondas nocturnas o diurnas y producen estos ataques. Pero en algún momento luego los perros vuelven a la casa. Y muchas veces los propietarios ni siquiera se dan cuenta de que son sus perros los que están provocando estos daños. Lo hemos visto nosotros en cámaras trampas, en muchas investigaciones que hacemos, que los perros andan muchos kilómetros fuera de la casa generando estos problemas. Un factor preponderante para contrarrestar esta problemática debiese apuntar al proceso de adiestramiento temprano de estos animales de compañía que por lo general en sectores rurales cumplen labores específicas dispuestas por sus tutores. Lo que pasa es que, claro, estos perros agarran esta costumbre en el campo de, como dices tú, de las ovejas o de los pudú, de cualquier cosa que se mueva, pero el problema siempre está en el tutor, en quien le ha enseñado o no le ha enseñado a hacer ciertas cosas. Siempre hay un problema de conducta de la persona, del propietario y que se transmite posteriormente hacia la mascota. Pero eventualmente habría algún tratamiento, como digo, para eso existen los etólogos que se encargan de esas cosas. De ahí la necesidad de atender esta problemática más allá de la zona normativa, toda vez la responsabilidad que recae en los tutores de estos animales, más allá de pretender asumir que los problemas que se viven en diversas comunidades productivas rurales de la zona se focalizan por la sola existencia de perros asilvestrados.